Bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal de vida cotidiana, en esta ocasión estaremos reseñando nuevamente Saint Seiya Awakening y estaremos viendo específicamente a los Caballeros Dorado. Mude Aries, este Caballero Dorado su función principal es protección, así como tiene ataque, básicamente su primer ataque es un ataque muy sencillo, su segunda habilidad es crear un escudo para proteger a algunas de las unidades aliadas o a ti mismo, y su tercer ataque es un ataque múltiple el cual hace daño a todos los enemigos que estén parados enfrente de él, es muy bueno para proteger y mantener una buena defensa en cualquiera de tus unidades que consideres que es un poco más vulnerable que las demás. Aldebaran de Tauro, es una unidad prácticamente de ataque, tiene una habilidad en la cual es un golpe sencillo, una habilidad en la cual lanza un ataque en forma de toro que hace bastante daño, y su habilidad más poderosa es en la cual consiste en colocarse en posición de defensa, te genera un cierto nivel de inmunidad, y si tu Caballero logra aguantar hasta su siguiente turno con esa inmunidad, lanzará un ataque devastador capaz de acabar con un Caballero del Zodiaco de un solo golpe. Saga de Géminis, este Caballo Dorado tiene uno de los ataques más poderosos y devastadores, así como fija un solo objetivo también hace daño múltiple a todos los adversarios frente a él, su otro ataque es un ataque básico y sencillo, pero su ataque devastador, la explosión de galaxias, es muy muy poderoso, incluso en su nivel más alto es capaz de regenerarte vida una vez que lo usas. Máscara de Muerte de Cáncer Un Caballero Dorado muy complicado de manejar Al principio parecería que los ataques son demasiado débiles, pero conforme tú pierdas a uno de tus caballeros o tu enemigo pierda a un caballero, cada vez que Máscara de la Muerte ataca, creará un espíritu en lugar de aquel caballero que desapareció del juego, ese espíritu lo servirá a él y atacará a los enemigos, es más, tiene la posibilidad de hacerlo estallar y causar un daño a todas las unidades en general o restablecer vida a Máscara de la Muerte. Es un caballero difícil de manejar, pero demasiado poderoso. A Ioria de Leo, el poderoso León Dorado Su ataque básico hace bastante daño, cada vez que lo va aumentando, tendrá unas esferas de electricidad que van a estar girando alrededor del caballero dorado, una vez que logres completar cuatro, tu segundo ataque, el relámpago de voltaje, será tan poderoso que hará un daño multiplicado por la cantidad de esferas de luz que tengas acumuladas al momento de lanzarlo. Shaka de Virgo Un caballero dorado con un ataque, digamos, no muy poderoso, pero su habilidad, la cual consiste en dañar a todas las unidades enemigas y aparte silenciar a Más de una, es muy efectivo contra aquellos caballeros que lanzan habilidades muy poderosas, ya que los dejará silenciados y no podrán usar sus poderes. Shaka de Virgo es prescindible en cualquier alineación que ocupes sellar a los demás para que tus caballeros dorados puedan hacer el mayor daño posible a las demás unidades. Doko de Libra A mi parecer, el caballero dorado con el ataque más poderoso. Claro, es muy difícil poder llevar su nivel de ataque al máximo poder, ya que para poder completarlo tendrás que ir haciendo ataques básicos para que Doko de Libra vaya juntando energías de dragón, que son esas esferitas de color verde a su lado que generarán alrededor de él. Una vez que tengas las cuatro, podrás lanzar ocho dragones más cuatro dragones más multiplicados por el número de esferas de energía que estarán girando a su alrededor, causando un daño devastador a sus oponentes. Claro que es muy complicado poder llevarlo al punto en el cual lance su máximo ataque, pero una vez que lo lance, difícilmente habrá alguna alineación que pueda soportarlo. Milo de Escorpión Un caballero dorado muy dinámico. Si ataca de forma sencilla, causará mucho daño a sus oponentes. Incluso será capaz de causarles sangrado y hacer que vayan recibiendo daño periódicamente conforme el fuego va avanzando. Su segunda habilidad es concentrar su poder especial en la aguja escarlata Antares, para lanzar un ataque más devastador, más efectivo y más destructivo. Este caballero no consume nada de energía y es esencial en cualquier ofensiva dentro del juego. Ayolos de Sagitario Uno de los caballeros más imponentes de todo el juego. El simple hecho de que su armadura tenga unas alas tan grandes, sobresalta entre los demás. Su ataque básico lanzando una flecha no es de qué preocuparse, no causa gran daño. Pero su segunda habilidad, la flecha dorada de Sagitario, causa un daño devastador. Es más, es capaz de acabar con cualquier caballero de un solo impacto. Y en niveles más altos, es capaz de lanzarse incluso en dos ocasiones. O sea, puedes acabar con dos caballeros enemigos en un solo ataque. Shura de Capricornio Uno de los caballeros dorados con uno de los ataques físicos y con un combo cósmico más poderoso de todo el juego. Simplemente enfocas al caballero que quieres atacar, lanzas la espada de Excalibur, y mientras más fuerte sea tu caballero, mientras más desarrollado tengas el cosmos, mientras más alto sea en su nivel de pelea, lanzará más ataques con la espada de Excalibur, causando una ráfaga que al terminar el destello, simplemente no quedará más que la cicatriz de su ataque. Ningún caballero sobrevivirá a su ataque más poderoso. Camus de Acuario Camus de Acuario Un caballero dorado muy interesante de utilizar. Si usa sus habilidades básicas, generará una especie de copos de nieve que se irán marcando sobre los enemigos. Esos son puntos de congelación que se pueden ir acumulando. Y cuando el caballero tenga más de cuatro, al usar su segunda habilidad, la cual es el sarcófago de hielo, automáticamente congelará a la unidad que tenga más de cuatro acumulaciones de hielo, impidiéndole defenderse o atacar. Incluso si decides no congelarlos y usas su tercera habilidad, la Aurora Boreal causará un daño general, equivalente al hielo que se acumuló en todas las unidades, y suele un ataque muy devastador. Solamente que para poder llevarlo a ese nivel, necesitas dos cosas, estar atacando constantemente con básicos, y que tu caballero sobreviva hasta su punto máximo. Afrodita de Pisces Un caballero muy versátil y muy económico de la hora de atacar, ya que aunque no tengas habilidades cósmicas, puede atacar a cualquier enemigo, lanza rosas rojas, rosas negras o rosas blancas, cada una más devastadora que la anterior, pero mientras más cosmos tenga acumulado el caballero de Pisces, sus ataques sean más devastadores, incluso lanzando todas las rosas en una sola intención, y mientras más rosas lance, más vida recupera y más daña a todos los enemigos en general. Un caballero muy temible. Y bien, prácticamente eso es la esencia de los 12 caballeros dorados. No olvides que cada caballero, mientras mejor perfeccione sus niveles de poder, despierte sus cosmos, las evoluciones, perfeccione sus armaduras doradas, y despiertes el octavo sentido, obtendrá habilidades nuevas, cada vez más poderosas y devastadoras que se llevan sumando a lo que ya describimos, haciendo que se vean unos adversarios temibles en cualquier alineación, y difíciles de enfrentar en cualquier área en la cual compitamos contra ellos. Los 12 caballeros dorados. Espero que haya sido de gran ayuda esta pequeña reseña, algo muy sencillito y muy breve, de sus habilidades especiales. Trata de encontrarlos todos, desbloquearlos, y llévalos a su máximo nivel. Gracias por acompañarnos, esperamos que este video haya sido de tu agrado, nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Chao. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!